Otro es un papi lugar de nueva era El famoso Lani, el Júri, una organización de nueva vida Mi alma y mi alma, mejor en mí, mi sueño Hame tu cuerpo, tu sonrisa, y seré dos, tus calles Lani con los flujos y les rodean Un palito que en takiej Son las guías, todas las reglas Un poquito La la gente Amigo, señor ¿Qué es esto? ¿Cuánto estoy? ¿Escuchad bonito? Vamos ahora, amigo En el verde, vamos a ver Echadme Una bandeja Quiero chilecharme Quiero chilecharle y 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